Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo webinar hoy lunes 19 horas. Y bueno, hay un tema que a nosotros nos gusta mucho y cada tanto lo vamos presentando con diferentes enfoques, desde la epidemia en el síndrome metabólico en este caso y a una de nuestras referentes, Vivi, así que te tenemos ahí siempre a pie del cañón cuando pensamos en estos temas por tu manera como encarás el tema. Así que bueno, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Por favor hagan las preguntas que quieran a través del canal de YouTube. Por otro lado, también les recuerdo para tener el certificado, manden aquí abajo en el zócalo va a aparecer un mail, manden ahí un comentario con respecto a las preguntitas choice, así luego van a tener el certificado. Bueno, sin más, empezamos y Vivi, te escuchamos muy atentamente y nuevamente gracias. Sabemos que estás con un poco de tos, así que no te preocupes si en algún momento toses, así que estamos en medio de la época, así que estamos todos más o menos iguales. Así que gracias, Vivi. Muchísimas gracias Marcelo y a todo el equipo que organiza los webinars, la verdad un gran trabajo hay por detrás. Y bueno, acá vamos a hablar sobre la dislipidemia, pero nos vamos a enfocar sobre todo en la dislipidemia, en el síndrome metabólico y en su tratamiento. Para comenzar, vamos a hablar un poquito de lo que implica el síndrome metabólico. El síndrome metabólico, la realidad es que se ha convertido en un gran problema de salud pública. Y esto es debido a que se asocia fuertemente entre dos y seis veces más riesgo de tener diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular y además aumenta la mortalidad por todas las causas. La prevalencia del síndrome metabólico es alta y se ha visto que en los últimos años ha ido en aumento. Estos son datos de las estadísticas nacionales que realiza Estados Unidos de nutrición y salud. Y la prevalencia, según la última estadística que fue entre el 2011 y 2016, estimaba una prevalencia más cercana al 35%. Pero comparado con la encuesta previa, que fue 20 años anterior, se observó un aumento mayor del 10%. El mayor aumento de la prevalencia se observó en el grupo etario de entre 20 y 39 años, entre las mujeres, entre los participantes de origen asiático e hispanos, y se observó que la prevalencia tiene una relación directa con la edad. Es decir, a mayor edad, mayor prevalencia del síndrome metabólico. El síndrome metabólico tiene además otras asociaciones con otras patologías que no son menos importantes a las comentadas previamente. Se asocia a estatus hepática, a síndrome de apnea hipopnea, a insuficiencia renal, a síndrome de ovario poliquístico, y a diversos tipos de cáncer. Todo esto genera un gran aumento de los costos asociados al sistema de salud. Pero eso es muy importante, un diagnóstico temprano para poder implementar las medidas de tratamiento en forma precoz y así disminuir la asociación con estos desenlaces. Lo que vos decís acá, Vivi, nos pasa todos los días en el consultorio. Esto es lo que vemos. O sea, quizás el aumento de la prevalencia es porque ahora lo pensamos. O sea, lo pensamos como un síndrome. Antes quizás lo veíamos como hechos aislados. El obeso, el hipertenso, que tenían los hemisferios un poco aumentados, pero como cosa aislada y acá unimos el síndrome. Bueno, así que estamos muy atentos a esto, que totalmente de acuerdo que un ascenso exponencial. Exponencial y sobre todo llama la atención el tema de la gente joven, ¿no? Que tendría que ser la que está más activa, la que tiene mayor actividad y tendría que tener un mejor control de peso. Y bueno, también llama esto que también se haya visto mayor prevalencia en mujeres, ¿no? Bueno. Si no, el metabólico se puede definir como un conjunto de factores de riesgo cardiovasculares donde va a estar presente la obesidad abdominal. Vamos a tener alteraciones del perfil lipídico que se caracterizan por aumento de los triglicéridos y descenso del HDL. Alteraciones de las cifras de presión arterial que van a estar elevadas y también alteraciones en lo que es el metabolismo de la glucosa. Todo esto se acompaña de un estado protrombótico y proinflamatorio. Tenemos distintas clasificaciones porque de esto, digamos, según los criterios de qué asociación se evalúa, pero las principales diferencias son en el punto de corte de la circunferencia abdominal para definir obesidad abdominal y otras, la diferencia es si la obesidad abdominal es un criterio esencial para la definición o es un criterio más dentro de los otros tres criterios que se deben unir para el diagnóstico de síndrome metabólico. La realidad es que al disponer de tantas definiciones por distintas asociaciones hace que el diagnóstico en sí sea difícil y además es muy difícil también al momento de que reevaluar cuál es la verdadera prevalencia. Los criterios del ATP3 son los criterios que más se usan a nivel de trabajos de investigación. En el 2009 se publicaron los criterios armonizados de síndrome metabólico que justamente lo que tenía como propósito era unificar todos los criterios de las distintas sociedades para de esta manera poder tener un diagnóstico más sencillo del síndrome metabólico. Los criterios de la LAD de la Asociación Latinoamericana de Diabetes son muy similares a los criterios armonizados publicados en el 2009. La única diferencia es que para la LAD la obesidad central es un criterio esencial, no siendo así para lo que son los criterios armonizados. En el síndrome metabólico tenemos una dislipidemia que tiene características distintas. Esto hace que esta población con síndrome metabólico tenga un mayor aumento del riesgo cardiovascular y todos estos cambios a nivel del perfil lipídico se asocian en forma directa con la insulinoresistencia y con la hiperinsulinemia que suele acompañar a estos cuadros. En el perfil lipídico de estos pacientes no solamente vamos a ver cambios cuantitativos sino también cambios cualitativos que justamente van a ser los que más alteración van a generar a nivel cardiovascular. Por un lado vamos a tener partículas de LDL que van a ser pequeñas y densas. Sabemos que estas partículas son muy heterogénicas, tienen mayor afinidad por la pared vascular y de esta manera son más propias a formar placas de colesterol. Y están en consecuencia directa a la hipertrilisiridemia que solemos encontrar en el síndrome metabólico. Además tenemos un aumento de la apolipoproteína B100. Recordemos que esta apolipoproteína cuando está aumentada nos está hablando de que hay en aumento en circulación las partículas de LDL y LDL. Las partículas de LDL son partículas más ricas en triglicéridos. También se ha observado que las partículas de LDL con esta apolipoproteína B100 tienen un cambio en la configuración y que justamente este cambio en la configuración lo que hace que estas partículas de LDL, además de ser pequeñas y densas, tengan más, sean más, que se oxiden con más rapidez y además se glucosilen cuando hay hiperglucemia. De esta manera se depositan con más facilidad en lo que es la pared vascular. Y el aumento de la apolipoproteína B100 se ha considerado un marcador de riesgo vascular independiente de lo que es el incremento de colesterol en sí. Además en el síndrome metabólico vamos a tener una alteración en la lipólisis de la VLDL. De esta manera tenemos este aumento mayor de las partículas ricas de triglicéridos. Y otra característica es que las partículas de HDL, además de estar disminuidas en concentración, como hablábamos en la definición, también son partículas pequeñas. Y estas partículas pequeñas, que son de un subtipo especial que se llaman HDL3, justamente no se asocian a mayor protección vascular. Así que es como todo un conjunto de situaciones en las cuales el riesgo cardiovascular aumenta en forma considerable. Bueno, ¿y qué vamos a encontrar en el perfil hipídico de un paciente con síndrome metabólico? Lo característico es la triada que se denomina dislipidemia heterogénica, que es justamente esto. Un aumento de los triglicéridos por encima de 150 miligramos de silitro, un aumento de la apolipoproteína B100 por encima de 120 miligramos de silitro y un HDL que va a estar disminuido en concentración. Se toma como punto de corte menos de 40 en hombres y menos de 50 miligramos de silitro en mujeres. Hay que tener en cuenta que puede no haber un aumento cuantitativo de LDL, pero esto no significa que no haya una alteración de toda la situación metabólica del paciente, porque justamente como hablábamos antes, estas LDL que pueden no estar aumentado en concentración son más pequeñas, más tóxicas, tienen más afinidad por la pared vascular y por lo tanto son más heterogénicas, que son las partículas de LDL de tamaño común. Además, como dijimos antes, el HDL presente no es protector y bueno, todo esto es justamente secundario a la resistencia a la insulina y a la obesidad central. Es muy bueno lo que estás diciendo ahora, porque yo te escuchaba y pensaba también en la estrategia terapéutica, que después vas a hablar, no me quiero adelantar, pero viste a veces decir, ay no, pues no está tan aumentado la LDL, ¿entendés? Entonces, y vos te das cuenta que quizás le cuesta bajar de peso o baja de peso o baja de actividad física, pero quizás no alcanza para mejorar los parámetros. Pero bueno, quizás que es algo como para tener en cuenta cuando después Charles dole el tratamiento. Exactamente, lo vamos a ver más adelante, pero es así, a veces uno si se queda solamente con el LDL, nos podemos perder de ver todo el resto del perfil hípico que aporta mucha información y a veces mucho más que solo ver el valor de LDL. Bueno, como decíamos, esta es la triada heterogénica, hay que tener en cuenta que en el síndrome metabólico muchas veces hay hipertrigliceremia por encima de 400, por lo tanto el cálculo de LDL habitual, que es por el método de Friedewald, no sirve. Entonces, en estos pacientes cuando tenemos hipertrigliceremia por encima de 400, lo ideal, lo que se recomienda es usar el colesterol no HDL, que no es más que al colesterol total restarle el valor del HDL y el valor objetivo va a ser el valor de LDL recomendado para ese paciente más 30 miligramos, es decir, que el valor de colesterol no HDL debería estar por debajo de ese valor. Bueno, en cuanto al tratamiento, no me voy a explayar mucho, esto ya, vamos, el año pasado tuvimos también un webinar de la doctora Linares en donde se habló más profundamente de toda una de estas estrategias, pero a grandes rasgos podemos decir que el tratamiento del síndrome metabólico se basa en tratar las causas adyacentes, la obesidad, el sedentarismo, con modificaciones agresivas del estilo de vida, con una dieta adecuada, generalmente se recomienda más una dieta tipo mediterránea y con aumento de la actividad física, que siempre se habla de una actividad física aeróbica, de intensidad moderada, la mayor parte de los días posibles. Ahí es un breve resumen de lo que estábamos comentando recién. Y luego se tiene que tratar cada uno de los componentes que estén presentes en forma específica, siempre y cuando con la modificación del estilo de vida no se hayan alcanzado los objetivos. Nosotros nos vamos a enfocar más precisamente en lo que es la dislipidemia. Yo me tomo unos minutitos para hablar con el paciente en cuanto al diagnóstico este, porque quizás la mayoría no sabe de qué estamos hablando del síndrome metabólico. O sea, quizás, obviamente saben qué es con la dislipidemia, el colesterol aumentado, los triglicéridos, pero no como síndrome en sí. Porque en realidad acá lo que uno va viendo, eso, corregime, pero es que la sumatoria de las cuestiones individuales no es que uno más uno más uno es tres, sino acá uno más uno más uno es cinco. O sea, cuando tenés todo, desde el punto de vista vascular, probablemente el riesgo sea mayor. Para que entienda dónde estamos parados y de alguna manera tratar, ya que la gran mayoría tienen dificultades para cambiar hábitos, es decir, la dieta y la actividad física, tratar de incentivarlos, empezar a hacer estas modificaciones, los 150 minutos de actividad física semanal, de empezar a caminar, de empezar a hacer algún tipo de dieta no es fácil. Pero bueno, hay que tomarse unos minutitos para, primero, para uno tener ese entusiasmo en contar las cosas y entusiasmar al paciente también a que modifique sus actividades. Sí, en empoderarlos, saberlo que no es solamente cuestión nuestra, sino que en realidad ellos tienen el poder de decidir, yo les digo cómo quieren seguir. Porque capaz son pacientes jóvenes, 40 años, pero ya tienen sobrepeso, sedentarios, colesterol un poquito elevado, pero decís, mirá, si vos seguís así, cuando tengas 50 años, 60, tu foto va a ser otra. Entonces vos estás en el punto justo como para poder decidir cómo querés continuar tus próximos 10, 20 años. O también empoderarlos, que ellos tienen que tomar como la decisión y hacer los cambios. Ojo, sí, totalmente. Bueno, en cuanto al tratamiento, los objetivos primarios va a ser siempre el LDL y el valor del LDL, recordemos que no hay un valor por el cual tenemos que estar por debajo de ese valor si el paciente es terreno metabólico o no lo tiene, sino que en realidad el valor del LDL al cual debemos llegar va a estar en función a los demás factores de riesgo cardiovasculares y del riesgo cardiovascular calculado de nuestros pacientes. Tenemos que recordar que el síndrome metabólico es un modulador de riesgo. ¿Qué significa eso? Que cuando aquellos pacientes que tienen un calculado, puestas calculadoras de riesgo, tienen un riesgo intermedio o limítrofe y capaz uno duda si iniciar o no tratamiento, bueno, si está presente el síndrome metabólico, siempre uno tiene que inclinar la balanza a iniciar tratamiento hipolipemiante. Y otro objetivo primario, como mencionábamos antes, en pacientes con hipertrigliceridemia por encima de 400, recordar que el objetivo LDL ya va a ser un segundo plano y que el principal objetivo va a ser el colesterol no HDL o la APO-B100. Como objetivos secundarios vamos a tener, vamos a querer que aumente el colesterol HDL y que los triglicéridos estén por debajo de 150. En cuanto a tratamiento, como decíamos, medidas higiénico-dietéticas, actividad física, dieta saludable y siempre el tratamiento de elección van a ser las estatinas, que pueden ir o no acompañadas de otros fármacos como el F-TIMIB y el fibrato, que ahora vamos a ver más adelante cuando uno tiene que pensar en combinarlos. Bueno, ya esto ya lo sabemos, lo hemos visto varias veces, pero vamos a hacer un breve resumen como para poder entrar en sintonía y continuar con la más parte de la charla. Las estatinas sabemos que se clasifican según su intensidad. A más intensidad, mayor descenso del LDL y por eso va a ser importante saber cuál es el objetivo del LDL que tenemos que alcanzar en nuestro paciente, que va a depender, como dijimos antes, de su riesgo cardiovascular y de esa manera vamos a saber qué estatina elegir. Por otro lado, sabemos que las estatinas se metabolizan en distintos niveles. Tenemos las que se metabolizan por esto como P450 a nivel hepático, y esas son las que hay que tener más cuidado, sobre todo en aquellos pacientes polimedicados, porque fíjense con todas las medicaciones que pueden interaccionar. Y luego tenemos las estatinas que son hidrofílicas y utilizan poco el esto como P450 o no lo utilizan, y estas estatinas son más seguras desde el punto de vista de interacciones medicamentosas, porque ya no utilizan esto como P450, hay menos posibilidad de interacciones medicamentosas. Estas estatinas tienen una eliminación renal, que es escasa, poca, pero en aquellos pacientes con insuficiencia renal avanzada o que se encuentran en diálisis, no va a ser la estatina de elección. Entonces, sabiendo la característica de nuestro paciente, sabiendo las características de estatinas, esa va a ser la mejor manera de poder elegir la mejor para nuestros pacientes. Y recordemos que la polimedicación y las dosis altas de estatinas son los principales factores de riesgo que se asocian a la presencia de efectos adversos, pero estatinas principalmente miopatías. Bueno, ¿y cuándo vamos a pensar en que el paciente requiere un tratamiento combinado? Es decir, que con una estatina en monoterapia no le alcanza. Generalmente son estos tres escenarios los que se nos pueden plantear en la práctica clínica habitual, que son pacientes de alto riesgo o con cifras de colesterol LDL basal muy elevadas, que con un tratamiento en monoterapia con estatinas sabemos que no va a alcanzar el objetivo. También podemos tener pacientes que no toleran las estatinas o que no toleran las dosis que necesitaríamos indicarle por la presencia de efectos adversos. Entonces, en este paciente también un tratamiento combinado nos va a permitir bajar la dosis de estatina, acompañarla de otro fármaco hipolipemiante y de esta manera alcanzar el objetivo del LDL. Y por último, tenemos los pacientes con dislipidemia heterogénica, que son otros pacientes que son diabéticos, los pacientes con fenómeno metabólico, en la que la acción complementaria de otro fármaco hipolipemiante va a tener un beneficio clínico extra. Ahora vamos a ver cuál es. Siempre uno, Vivi, siempre uno, cuando vos hablabas, yo recordaba a los cardiólogos que a veces dan dosis muy altas de estatinas, no sé, atorvastatina 80, y a veces uno después vos ves ahí que lo tenés que seguir de cerca con el hepatograma, con esto, con otro, y van de más y eventualmente a menos, ahí sacándole. Quizás nosotros, más en el contexto de la geriatría, vamos al revés, de menos a más, pero quizás esta es una, probablemente alguna excepción en las dosis que vos comentaste, quizás de 20 miligramos le ponemos rosu de 40 y le ponemos de 20, o sea, en el contexto del beneficio extra que tienen las estatinas al margen de bajar el colesterol. Entonces, y también intentando que actúe sobre los triglicéridos, porque sabemos que las estatinas, la actuación sobre los triglicéridos es menor, entonces probablemente quizás requerir más dosis. Entonces, quizás en eso no quedarnos nosotros cortos, porque también nosotros vemos los pacientes que a su vez le duele tal cosa, tal otra, leo el prospecto, me duele porque tomo la medicación, no lo quiero tomar, lo puedo tomar día por medio, o sea, viene una suerte de negociación después que nosotros tenemos casi a diario en el consultorio, pero que no nos quedemos cortos con las dosis. No, totalmente, bueno, y sobre todo en esos pacientes, como decís vos, que toman mucha medicación y que tal vez que presente ya un efecto adverso con la estatina, hace que el paciente ya no quiera probarla, estamos perdiendo una oportunidad. Entonces también es una buena técnica esa, una buena estrategia, como para decir, bueno, empecemos dosis bajita, vamos viendo hasta cuándo la tolera, si vemos que si aumentamos no la tolera, la podemos disminuir, le agregamos otra droga, y así el objetivo es que alcance su valor de LDL recomendado para su riesgo. Y no quemar una droga tan importante como son las estatinas por la aparición de efectos adversos, y sobre todo porque también está el mito popular, que a veces es más el mito popular y el miedo, porque mi vecina lo toma y ahora le duele las piernas. Entonces, bueno, hablar mucho ese tema, hablar del bajo riesgo, de este efecto adverso a nivel muscular, como para también desmitificar un poco, asegurarle, vamos, darle herramientas, comentarle cómo es el tema de los efectos adversos y, bueno, y probarlo. Bueno, y esto se debe a que las estatinas, como hablábamos recién, tienen una relativa baja eficacia sobre las demás partículas de colesterol no LDL. Si bien el colesterol LDL es la partícula que está en mayor cantidad a nivel sanguíneo y son las que más participan en la formación de la placa ateroestlerótica, cuando hay situaciones como el seno de metabólico, en las cuales otras partículas, como las IDL, la lipoproteína A, también se encuentran en aumento, todas estas partículas tienen también la apolipoproteína B100. Entonces, cuando estas partículas también están en aumento, también van a colaborar en la formación de la placa de ateroma. Por eso, agregar un segundo fármaco ayudaría también a disminuir estas partículas de metabolismo intermedio que son. Bueno, ¿y qué beneficio nos aportaría? Bueno, lo que hablábamos, distintos mecanismos de acción, dos drogas actúan en distintos lugares y eso nos va a permitir que tal vez usemos un poquito menos de estatinas, con menor riesgo de efectos adversos y alcancemos el mismo objetivo a nivel del perfil lipídico. Pero hay un beneficio extra, complementario, que es un efecto de acción sinérgica. ¿Qué significa esto? Sabemos que las estatinas, cuando inhiben la síntesis de colesterol a nivel hepático, se genera un efecto paradójico, que inmediatamente se genera un aumento de la absorción a nivel intestinal. Por lo tanto, cuando agregamos un fármaco que bloquea la absorción intestinal de colesterol, vamos a tener un mayor beneficio de las estatinas sobre el perfil lipídico. Entonces, el efecto hipolipemeante de la combinación de ambas drogas es mayor que el de cada una de ellas por separado. Lo que no solamente es el efecto hipolipemeante de las dos drogas, sino el beneficio que agrega esta droga al tratamiento de la droga inicial de las estatinas. Esto está, lo que vos decís ahora, me parece súper importante, porque quizás no es del todo conocido eso, porque, y cada vez más hay combinaciones también, que vos tenés estatinas con el S-etimib, y quizás no dejar solamente el S-etimib en aquellos pacientes que tienen, entre comillas, intolerancia a las estatinas, o tuvo dolores musculares, y le pasas con un beneficio mucho más relativo, y quizás el hecho de la combinación conjunta sea beneficioso a la hora de no tener tan alta dosis de las estatinas, y con la menor potencialidad de efectos adversos, musculares, etc. Exacto. Bueno, ¿cuáles son las drogas que más solemos combinar con las estatinas? Es el S-etimib, ¿sí? Recordemos que es una droga que inhibe la absorción a la actual nivel del intestino, bloquea el transportador. Es una droga que, como dijimos antes, complementa la acción de las estatinas al bloquear este efecto paradójico de las estatinas. Se administra una sola vez por día. El monoterapia disminuye el LDL entre un 15 y 20%, pero fíjense que cuando es combinada con estatinas de alta intensidad, la reducción sobre el LDL alcanza hasta un 65% del basal. Tiene un escaso efecto sobre los triglicéridos y el HDL, y además, como las estatinas, tiene un efecto pleiotrópico, antiinflamatorio y sobre la insulina resistencia. Es una droga segura, bien tolerada, no se lo conocen interacciones farmacológicas de relevancia, y en insuficiencia renal no requiere ajuste. Y no utiliza el citocomo P450 como si utilizan otras estatinas. Bueno, siempre la combinación clásica que se ha estudiado históricamente fue la de simbastatina con S-TIMIBE, que es una estatina de moderada intensidad, y los resultados han sido muy buenos. En el 2021, la FDA y en Europa se aprobó el uso de dosis fijas de estatinas acompañadas de S-TIMIBE en un solo comprimido. Entonces, yo lo que quiero mostrarles ahora, cuál es el beneficio de ese tratamiento combinado en un solo comprimido, tanto en lo que son eventos cardiovasculares, a nivel de lo que es, si mejora o no, lo que es el perfil lipídico, o sea, comparado con monoterapia con rosubastatina, y comparado con esta combinación clásica de simbastatina S-TIMIBE. Bueno, como les decía, el arroz subastatina es la estatina de mayor potencia, llega a disminuir el colesterol LDL entre un 46-55% y está en relación directa a la dosis que usemos. También tiene un efecto leve sobre el HDL y disminuye los triglicérides entre un 15-30% también en relación a la dosis que usemos. Tiene muy baja tasa de miopatía, siderramidomiólisis, mínimo metabolismo, porque es una droga de elección en pacientes polimedicados, como mencionábamos antes, y tiene el mismo efecto de clase como más estatinas, que es el efecto pleiotrópico, antiinflamatorio, antioxidante, antitrombótico y protección endotelial. Actualmente, a nivel comercial, disponemos de estos comprimidos de dosis eficaz, como les mencionaba, con dosis de rosubastatina de 10, de 20 y de 40 miligramos, acompañado siempre de 10 miligramos de cetimide. Estas nuevas formulaciones en un solo comprimido se ha visto que no tienen interacciones farmacocinéticas, y que las dosis son bioequivalentes a las administradas, cada una de ellas por separado. Así que no hay problemas en que estén solas en un mismo comprimido. Estos son los principales estudios en los cuales se evaluó el tratamiento combinado versus el tratamiento solo con rosubastatina. Solamente les voy a mencionar algunas características. Siempre en estos trabajos lo que hicieron es una dosis X de rosubastatina en un tratamiento único, y se lo comparaba con la misma dosis, pero agregándole ese cetimide. La población de estudio, como acá les muestro, algunos eran pacientes de alto riesgo cardiovascular o que ya tenían enfermedad coronaria establecida, otros con prevención, pacientes con prevención primaria, otros por las... Se estudió también la población que eran pacientes diabéticos, y en los últimos dos trabajos que les muestro, la diferencia con los anteriores es que lo que acá hicieron es duplicar la dosis de rosubastatina, por ejemplo, de 5 la pasaban a 10, versus a la dosis basal agregarle ese cetimide. Bueno, y en todo lo que se observó fue que había un mayor el descenso del LDL, por lo tanto, más cantidad de personas alcanzaban el objetivo en el grupo combinado. Hubo también un mayor descenso de las demás partículas del perfil lipídico, como los triglicéridos, colesterol total, colesterol no HDL, y APO-B. En cuanto al HDL, no se observó grandes diferencias, no es que haya un mayor ascenso del valor de HDL con el tratamiento combinado, sino que fue muy similar a lo que es el monotratamiento con rosubastatina sola o combinado. Y en cuanto a lo que es la PCR, hubo resultados contradictorios. Es decir, algunos mostraron que al combinar ambas drogas, que tienen también este efecto pleiotrófico antiinflamatorio que les mencionaba, había un mayor descenso de la proteína reactiva, mientras que en otros estudios no hubo resultados en cuanto a ese valor. Y esta combinación fue segura y bien tolerada sin haber un mayor aumento de efectos adversos. La reducción adicional que se alcanza al agregar lesetimide al tratamiento con rosubastatina es de entre un 10 y 13% más de descenso. Algo especial que tienen los diabéticos y por eso siempre fue una población de mayor interés al momento de estudiarla, es que los diabéticos, al igual que los pacientes con síndrome metabólico, tienen un aumento de la expresión del gen que transporta el colesterol a nivel del intestino. Por eso, que es donde actúa el lesetimide. Por eso tienen estos pacientes ya de por sí una mayor absorción del colesterol de la dieta. En esta población no solo se observó que el tratamiento combinado tenía una mayor reducción del LDL y de todas estas partículas que le comentaba, triglicéridos, colesterol, colesterol no HDL y APOB, sino también se observó que no tenía una implicancia negativa ni sobre el valor de la glucemia, ni sobre el valor de la hemoglobina glicosilada, tampoco sobre la insulina o sensibilidad y tampoco sobre la presión arterial. Es decir, que la combinación es también segura en la población de diabéticos. Acá solamente les quiero mostrar que la combinación también se estudió para ver qué pasaba en la placa de ateroesclerosis presente en las arterias. Estos dos trabajos evaluaron justamente eso, querían ver cómo se modificaba la placa de colesterol en las arterias coronarias luego de un determinado tiempo de tratamiento. Y los dos trabajos lo que observaron es que luego de un tratamiento combinado hubo una mayor disminución de la carga de la lesión, una disminución del corte transversal y una disminución del porcentaje de material necrótico de la placa al compararlo con tratamiento solo con rosubastatina. Y los autores lo atribuyeron a este beneficio sobre la placa de colesterol a que el efecto hipolipemia en tratamiento combinado es mayor y que además las dos drogas tienen este efecto antiinflamatorio. Esto es especialmente útil en aquellos pacientes que tienen enfermedad coronaria y que no son pasibles de tratamiento quirúrgico. Arriba les muestro son dos cortes de placas coronarias son realizadas con ecografía intravascular y lo que se ve es la inicial y la otra a la derecha es la luego de 12 meses de tratamiento combinado y como pueden ver hay un menor volumen de la placa de colesterol y también disminuyeron estos centros necróticos que son los que están marcados en rojo. Qué bueno esto para comentarlo con el paciente también porque probablemente el costo inicial sea un poquitito mayor o sea que solamente darle rosubastatina o atorvastatina y que vos quieras pero bueno el hecho de poder explicarle cada vez más genera mayor adherencia entonces uno dice menos dosis con la potencialidad de efectos adversos de la cetatina y con el otro medicamento que obviamente no produce miopatía ni nada de eso así que pero bueno está bueno como carta en la manga para hablarlo con el paciente. Sí, totalmente totalmente es así Bueno y por último lo que les quiero mostrar este trabajo que lo que hace es comparar rosubastatina con este timibe versus la la combinación clásica que era sin bastatina con este timibe los dos en dosis altas y bueno y lo que se encontró fue justamente esto que hablábamos que el tratamiento combinado con estatinas de alta intensidad en dosis altas si le agregaba este timibe estos pacientes tenían mayor reducción del valor de LDL y por lo tanto eran más cantidad de pacientes que alcanzaban los objetivos de LDL siendo como decíamos antes una combinación segura sin aumento de los efectos adversos Bueno y como conclusión el tratamiento combinado reduce efectivamente el LDL y por lo tanto el riesgo cardiovascular simplifica el tratamiento mejorando así la adherencia tiene mayor eficacia en la reducción del LDL que las estatinas de alta intensidad en monoterapia es una combinación segura y bien tolerada y permite usar justamente menos dosis de estatinas de esta manera es una opción para aquellos pacientes difíciles de tratar en los cuales tienen valores de LDL muy altos y de esta manera podemos lograr alcanzar sus objetivos terapéuticos también como hablábamos antes cuando no es posible aumentar la dosis de estatina por la aparición de efectos adversos también es una opción que tenemos que tenerla en cuenta pero sí sepamos que los beneficios de lo que se ha observado de estos trabajos es que el beneficio a largo plazo se presume que es a partir de lo que sabemos que mientras más reducción del LDL tengamos mayor va a ser la disminución de eventos cardiovasculares y mejor va a mejorar nuestro pronóstico a largo plazo pero en sí no hay ningún estudio que evalúe eventos cardiovasculares a largo plazo con S-TIMIB solo o en combinación con rosubastatina faltando dichos estudios como para poder dar un cierre y poder hablar un poquito más de lo que es el pronóstico a largo plazo a nuestros pacientes pero bueno en sí se basa de esto que a mayor reducción del LDL mejor les va a ir bueno muchas gracias a todos bueno gracias Vivi espectacular bien focalizado en lo que tenía que hacer con esta la unión con respecto al tema del tratamiento de las estatinas con el S-TIMIB cosa que me da la impresión que es una combinación que viene creciendo pero viene creciendo lentamente entonces quizás está bueno a través de charlas como esta tenerlo en cuenta principalmente en el grupo de personas mayores que nosotros atendemos puede ser una indicación todavía más que quizás en alguien más joven exactamente era como una droga más relegada como de segunda línea si bien siempre la primera línea van a ser las estatinas pero bueno hay que pensar que hay situaciones en las que agregar ese tratamiento nos va a sumar mucho y sobre todo bueno al pronóstico del paciente así que sí totalmente de acuerdo Marcelo bueno muchísimas gracias bueno no tosiste ni una vez así que espectacular te vamos a invitar seguido entonces te curás acá dale así que bueno gracias gracias a todos por estar ahí hagan las preguntas que quieran acaba de aparecer de nuevo el Zócalo el email donde poder mandar un comentario y así tener las preguntas y luego tener luego el certificado de asistencia y los esperamos en un nuevo capítulo que saldrá el próximo lunes a las 19 horas bueno muchísimas gracias un abrazo grande y a seguir cuidándose chau chau gracias Vivi chau